Es la exploración, la autoexploración de una adolescente cubana en los años 90 en Cuba. Claro, esta autoexploración conlleva el reconocimiento de quién es y de quién ha sido. Toda persona, más allá de la forma en que pueda autopercibirse, tiene una historia detrás. Y hay una historia detrás de quiénes son sus padres y hay una historia detrás de qué país viene, de dónde proviene. Y todo eso es lo que va conformando la personalidad.